Soy de lino, de hornero, de tiento, de caja y bombo oligüero Soy de casa solita en medio del salitral Soy de alpaca y cedrón, de cestita bajo la higuera De ganas de oírte cantando un chamamé Sola de las alas que crecen cuando tu risa el aire agita Soy de noche, soy de madrugada, antejeza y alzó Soy de aloja, de mate, de coca, de viento areando las hojas Soy de altura y llanura, de roca, de quinoa y listón Soy de albaca, de alombra y a veces soy de cabrita Naciendo, soy la que persigue tu sombra y el sueño que viene a arropar Ay, vida, ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hoy cambiando según soplan los vientos Por tus santos desempeños mis ojos Y aún así, teleras, muestras el anhelo de tus pañuelos Soy del conde, quebracho, de ruda, de macho y hembra criando Soy changuito llorando y soy de hambre también Soy el preso en la sien de aquel que no encuentra trabajo Soy de aquí, soy de allá, soy de miga, de paso y de grito y suspiro Soy la de las huellas de calzas que trepan hasta tu ventana Soy de cielo a su cielo, soy aguacerito calmando hasta el pelo Soy quietudo y revuelo, charito, curioso y chacal Ay, vida, ay, ¿por qué? Hoy cambiando según soplan los vientos Por tus santos desempeños mis ojos Y aún así, teleras Por tus santos cosenpeños mis ojos Y aún así, teleras Por tus santos cosenpeños mis ojos Y aún así, teleras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!